¡Suscríbete! Francisco Casado le sigue el corredor portugués Gonzalo Ribeiro ahí lo tenemos en la segunda posición el lorsal número 660 Francisco Javier Hernández en la tercera posición Hernández está mandando esa tercera plaza tiene Podem, quiere Podem aquí en Palabota recta final y la victoria hoy se la lleva Francisco Casado